Una especialista en clase, está Miguel Ángel Ruso con nosotros. Hola Miguel, ¿cómo te va? Pablo, que te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Pablo? Buenas noches, todo muy bien. ¿Bien vos? No, cuando Jorge... Me conoce, Miguel me conoce. Se calienta, se calienta Jorge. ¿Cómo te va Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me hacen enojar Miguel. ¿Por qué te hacen enojar Jorge? Porque le arrancan la cabeza a Cabán y pini, 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 dale con Cabán. Es normal va, de boca. Es normal en boca, ¿no? Eso, Miguel. Es boca. Es boca, es boca. Igual, digamos, es un delantero, recién decíamos que con un gol, después, todo lo que se habla ahora, un gol y se terminó la victoria, ¿no? Seguro, seguro. O mirá su carrera, sus cosas, se le cierra el arco, el día que hace un gol hará una cantidad después que nadie va a hacer nada. No puede ser normal. O por dentro, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Miguel, con esta victoria el otro día y con...? Es bravo, a ver, es lindo, es lindo y es bravo, es lindo salir campeón y es bravo remotivarte a arrancar de nuevo, entrar en ritmo rápido, tuvieron poco tiempo de descanso, terminaron agotados el año, jugando el trofeo de campeones. ¿Cómo fue este proceso, Miguel? Como puedo decir, cuando uno sale campeón tiene un desgaste muy alto. Poco tiempo de vacaciones, muchos festejos, mucha familia, poco tiempo. Volvimos a empezar, ya tenía una serie de partidos de video. Esperé un poco lo que es esta ley. La preparación, pueden ir, tienen que competir, tienen que armar el equipo, tienen que pensar en muchas cosas. Terminaron agotados, y nos vamos consolidando en nuestra vida, aunque jugamos el super argentino, terminaron muy seguido, nosotros, todos jugamos muy seguido. Sí, es más ustedes que jugaron trofeo de campeones casi a fin de diciembre, y después ya hay que tener que esperar los refuerzos, bien que se queda, quien se va, y encima tuviste el obstáculo, digo, no en defensa del arranque de campeonato, sino el obstáculo de que tuviste que cambiar de escenario, ir a jugar a otro estadio, digamos. Fueron todas las cosas que se te presentaron sobre la marcha. No, seguro, estaba dentro, pero cuando uno analiza todo, estaba dentro de lo previsto, ¿no? Pero bueno, nos vamos acomodando, vamos acomodando en un montón de cosas, armamos un montón de él, seguimos siendo competitivos, que es lo más importante, y vamos a ganar más, ¿no? Entonces eso es lo bueno que tiene, ¿no? Miguel, otra vez una victoria, otra vez un clásico, lo decías en la conferencia, no es que haya una fórmula, no es que puedas explicar de qué se trata, pero vos que conoces Rosario como pocos, sabés que estás haciendo historia, que van a pasar muchos años, y se seguirá hablando de lo que significaba un clásico de Rosario cuando a Central lo dirigía Ruso. Sí, pero no pienso en eso, porque si no, la cosa te va por otro lado, esto es mucho más. Uno trata de hacer todo lo más simple posible, en el sentido, cuando hablo de simple, a ver, como es, la semana anterior del clásico, se terminó, ya está, y no me era en todo, bueno, ya está, no la, por la mina, pero tampoco me fico mucho en ese tipo de cosas, eso que era el día que llegué a los muchachos, llegué, listo, y repasé toda mi historia como corresponde, pero hoy no es todo lo actual, todo lo que viene, todo lo que estamos programando, esta es la realidad, porque si no, oye, es tan dinámico todo hoy en día, que si no estás muy activo es muy difícil, ¿no? Y lo que te pasó, ya te pasó, de recuerdo, que tenías un montón de cosas para llegar al momento volver a poner arriba de la mesa, pero mientras tanto es, el lunes ya tuvimos que hablar de huracán, esta es la realidad, jugamos el jueves, jugamos el domingo, en el juicio, el lunes tuvimos que hablar de huracán, y es la realidad, y bueno, esto funcionó así, y la dinámica y la cabeza tiene que estar preparada para esto. Miguel, justamente por esta voracidad del calendario, y me vas a contestar seguramente que el fútbol argentino siempre fue igual, pero yo siento, esto lo debatíamos en el arranque del programa, que estar tan apretado en partidos, que no te da tiempo casi de entrenar, genera que todo sea mucho más volátil, de hecho hay muchos entrenadores que han dejado de trabajar, y apenas han tenido 5 o 6 partidos. ¿Vos lo sentís igual, o sentís que la intolerancia es igual, la falta de tiempo es la misma? No, el tiempo corre para ti, corre muy rápido, no es bueno tampoco, no, porque hoy los entrenadores, especialmente los más jóvenes, el conocimiento de todo es muy rápido, antes podés tener más tiempo, más forma, o terminabas en diciembre, vacaciones, descanso, y comenzaba a fines de febrero, principios de marzo, tenía muchas cosas, acá es todo muy dinámico, todo es muy difícil, a ver con el tiempo decir, con fecha, si me voy o me quedo, es una locura para mí, es todo tan tijinoso, que las capacidades de los entrenadores, no se ponen a la luz, es como que permanentemente está sujeto a lo que menos hay, es tiempo. Esta es la realidad, nada más lo que por ahí, con mi trayectoria, donde hay cosas, conozco, dentro de todo, uno puede tener más tiempo y todo, pero no es la lógica dentro del fútbol argentino, para mí, porque eso va todo tan rápido, que es una locura, no sé, y todo tan rápido, en estos momentos, es muy difícil, para los entrenadores, para los cuerdos, a vos, a quienes las cuentan. Ayer charlábamos, Miguel, y hoy lo repito, les preguntaba a mis compañeros, ¿cuántos partidos vieron el fin de semana? Viste que, porque antes, si vos querías, mirabas todo, ahora se puede mirar todo, pero ni loco, primero por los horarios, las superposiciones, además que es fútbol, todos los días, Miguel, o sea, por más que te guste el fútbol, llega un momento que decís, mirá, hace una cosa, ponemos una serie, que me despejo un ratito, ¿no? No, también, eso es verdad, pero hoy tiene que tener los chicos de video, los analistas, todo, a ver, yo mismo armé, porque no puedo ver todo el partido, entonces digo, mirá, esto, 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 le doy seis cosas puntuales, y ellos me las dan. Qué bueno. Entonces, cuento que veo 90 minutos, pero, si tengo que ver 90 minutos, entonces, prendí hasta dos días, es imposible, y a día, tres semanas, tengo que jugar, es imposible, ese tipo de cosas, dándose, voy a tener que programarte, prepararte, y la gente que trabaja con uno, y que está dispuesta a entender lo que el entrenador quiere, lo que busca, y que hay cosas que son importantes, y forman parte del juego, ¿no? Miguel, ¿cómo tenés pensado atacar por las bandas desde junio? ¿Campás a la izquierda, Di María por la derecha, o al revés? ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, ¿qué es todo eso? Véjate, véjate, no, a ver, yo no hablo de esas cosas, yo te dije lo mismo, y en esto, con acuerdo con Gonzalo, el presidente, y todo, para un jugador como el María, como el Checho, o gente central que andan en el estangelo, y todo, hay que preparar un club, a la embajadura de ellos, ¿no? Con lo que representen, lo que tienen. Por suerte, en este año, y no sé que estamos, que hemos logrado cosas muy importantes, cambiando, te digo, con los logros del campeonato, y todo eso, pero hemos dado vuelta, lo que significa, lugar de entrenamiento, hotel, mejora, cancha, un club, como tiene que ser, una estructura de primera división, yo cuando lo encontré, cuando volví, después de, del 2013, 14, lo vimos desde el estado, a nivel de estructura, pues hay que trabajar mucho, y estamos todavía en todo eso, porque, eso es una labor ardua, ahora mejoramos el estadio, un montón de cosas, tenemos que dedicarnos a todo lo que es, y nos da, dedicamos mucho a lo que es, fútbol amateur, y Rosario siempre ha sacado jugadores, hoy, los chicos van en la calle, es difícil la vida social de la Argentina, en muchos sentidos, en muchos aspectos, y hay que meterse dentro de eso mismo, y estamos siempre, y todos los días, permanente, con todo eso, ¿no? Miguel, te quería preguntar por, la planificación del año, a ver, es lo que hablábamos recién, ¿no? Vos pensás para adelante, pero depende de los resultados, independientemente, que ganes un título, que, no, es que día a día, día a día, y, 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 ¿se puede disfrutar día a día o no? Porque, ¿cómo? Sí, ¿sí? Tienes que lograrlo, si no, tienes que ir al psicólogo, no, 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 no es así, tal cual, esto es dinámico, pues, tienes que tener la tranquilidad, la fortaleza, de esto sentirlo, vivirlo, disfrutarlo, tenés cosas buenas, tenés cosas que estás haciendo enojarse, y, pero, la atleta, para siempre, redonda, gracias a Dios, y Dios tiene que estar pendiente de todo eso, ¿no? podés, este, eh, hoy está tan dinámico, que, las amaduras, la noche, los orígenes levantan, y tienen que, en la cadena, o entonces, sí, tal cual, y tal, algunas ponemos mal resultados, pero hay tantas cosas que tenés que evaluar, hoy en día, que, que, difícil, si no tenés gente, que te ayude, y que te asesore, y que te, es muy difícil todo, ¿no? Entonces, hay que tomarla con mucha calma, con mucha tranquilidad, porque, la vorágine, que, lo que menos habla de la pelota, lo que menos habla de fútbol, lo que menos habla de un pase, de, 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 de un montón de cosas, de una gambeta, de un pase, de lo que significa el fútbol, que es lo que se trata. Pero, por ejemplo, ¿hoy estás disfrutando más que antes, Miguel? ¿Hubo algún momento en tu carrera? siempre disfruté, ¿no? Siempre, siempre. Siempre, como jugador disfruté muchísimo, y el día que dediqué a mi entrenador, también, bueno, los malos, los momentos buenos, cosas, que han pasado, que son importantes, que han hecho mi vida, las he disfrutado mucho, y sigo disfrutando bien, las disfrute, yo mismo, me levanto de la mañana, y digo, basta, esto no es así, disfrutaré de estas cosas, disfrutaré, disfrutaré de la vida, porque, disfrutar de la vida, es algo que, te lleva de la mano, con todo lo que vos sentís, disfrutando. Igual eso, no te va a pasar nunca, que te levantes, no tengas más ganas, cada día tenés más ganas. No, no, esa no te la creo, esa no te la creo, Miguel, con las ganas, de la huracan que tenés vos siempre, un día, un día que uno, y eso es natural, y hasta, en la vida de uno mismo, y el día que lo sienta, lo único y listo, pero, viste, hoy, siempre tener objetivo, hacer algo que van a subir, fútbol, permanentemente, y tener toda la vorágine, que para mí es, cada, porque, no hay lugar, que uno no tenga, que hable de fútbol, o sea, que es así, y bienvenido sea. Miguel, va a sonar a que te estoy tirando un centro, pero no va por ahí la consulta, sino a tratar, a tratar de entender, por qué se da con vos, y quizás no se da con otros, y no para criticar a los demás, en Central, es tu casa, en Estudiantes de la Plata, ni que hablar por tu historia, Lanús, es como hablar de vos en Colombia, en la U de Chile, digo, y me estoy quedando corto, y vas a Avellaneda, y te aplauden en Racing, y en Boca lo propio, digo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué has hecho vos en el fútbol? Porque no es tan común, que un entrenador dirija, distintos equipos, y se gana el respeto, independientemente, de haber salido campeón, o de haber partido, siete u ocho partidos, y tener que haber dicho, con los dirigentes de turno, che, hasta acá llegamos, porque no le encuentro la vuelta. Yo creo que tiene que ver, la forma que es uno, cómo se maneja, y en definitiva, decir siempre la verdad, no callarse, en los lugares que se tienen que callar, íntimamente, ser respetuoso de todos los clubes, y agradecido, porque en definitiva, son una oportunidad que me dan, alguna la llevas hasta el dupe, hay otra que te queda en mitad del camino, y hay otra que, como la nunca, he pasado cinco años, no, yo creo que es la formación que tuve, estudiante, mi formación, como ser humano, principalmente, y después como futbolista, y como entrenador también, he tenido grandes entrenadores, Vilar, muchísima gente que me ha ayudado, y ha formado, dame cuenta, me ha formado como entrenador, para un futuro, y hoy me cuenta, de todas las cosas que hice, por mí, para que, mi cabeza permaneca, y siempre, me apasiona todo esto, y lo sigo haciendo, ¿no? gracias a Dios, son las cosas que, que se eleva, y que cuando tenemos más años, tenemos más calma, eso también es importante, ¿no? O sea, la voraje de la juventud, es inmensa, y la calma, y con tantos años, te da mucha más sabiduría. Estoy con la última, Miguel, si la selección, no tuviera los arqueros que tiene, Fatu, ¿podría estar en una convocatoria? Sí, Fatu, estamos en una corriente, que bueno, Fatu tiene todo esto, pero estamos en una corriente, como mirar, los residentes, los anteriores, tienen mucha edad, bueno, a ver, el cánter es imposible, ¿no? los primeros niveles, tienen 40 años, 41, y firman el contrato por dos años, tres años, y mucho así, yo creo que ha metido mucho, el entrenamiento de los arqueros, acá me han hecho su forma, hay un montón de cosas, si tienen asueltas, si tienen asueltas, si tienen asueltas, viven progresando, viven creciendo, la madurez que tienen, es muy importante, y hay una corriente, y con los arqueros, cuando más se la tienen, más van corrientando, eso tiene que ver con un montón de cosas, la especialidad, el régimen que hace, la dieta, los kilos, hay un montón de cosas que hoy, al arquero, lo han proporcionado un lugar, y bueno, faturas, no, y, condiciones, de niveles, mucho más altos, y, la ciudad, de los arqueros, importante, y, y están todos de ahí para arriba, entonces, él tiene un camino todavía importante. Miguel, querido, gracias, como siempre, muy amable, muy gentil con nosotros, siempre tan respetuoso, y tan, tan cálido, te agradecemos mucho, te mandamos un beso muy grande. Bueno, un abrazo grande, y los miro toda la noche. Ahora los escucho, va, abrazo grande. Abrazo, Miguel, abrazo, Miguel. Chao, Jorge, un abrazo grande. Chao, un beso grande, Miguel.